La caja preciosa es de Conino Bakery, con la colaboración que hicieron con el club de té para celebrar el Moomin Day. Entonces venía con esta postal de los Moomin, pero ilustrada, pequeñitas, demasiado adorables. Y vienen, no me acuerdo de qué eran todas en realidad, pero sé que estas son de esas como galletas de maicena con manjara adentro, quisito. Esta es la de las pequeñitas de frutilla y la de Snufkin es de matcha, eso recuerdo. Y las otras tienen glaseado encima. La Kami, mi roomie, tiene su taller de tarot ahora, es un taller intensivo. Y yo estoy invitada a participar en el taller, pero me voy a conectar desde mi pieza, porque ella va a estar desde su espacio haciendo su clase, así que yo vengo de alumna. Estoy preparada, tengo mis galletas de Moomin, mi libreta, mi té, y ahora me tengo que conectar a Zoom. Entonces con el taller de tarot es algo que depende de cada tarotista. Tengo un completo con bebés fritas. Lo que pasa es que ayer pedimos una caja al Domino. A mí toda la semana me apareció la publicidad y dije, no la voy a pedir, no voy a pedirla, filo. Y caí, sucumbí. Es una caja que vienen todas las cosas por prepararte los completos en tu propia casa. Y existe la versión normal y la versión vegetariana. Bueno, de hecho se puede veganizar porque te cambian la mayo por not mayo. Así que yo pedí esa. Y está bastante buena, es la verdad. Yo la semana pasada les dije que el fin de semana yo no perdono. Y miren la hora que es. Y yo estoy desayunando. Tengo este alfajor. Que mandó la Nati con las mascarillas que le encargamos. Y tengo aquí este libro que también venía en algo que grabé. Era como un unboxing. Como que abrí la caja. Lo grabé el otro día. Así que lo voy a insertar ahora. Esta es una suscripción de libros que se llama Books That Matter. Que es del Reino Unido. Y es una empresa femenina y feminista. Está hecho por puras mujeres. Y consiste en que te llega una caja mensual con un libro y muchas otras cosas. Y todas las cajas son temáticas. Esta, si no me equivoco, era como de igualdad, sororidad, una cosa así. No me acuerdo específico cuántos días se demoró en llegar. Pero esto lo tengo que haber pedido en junio porque esta es la caja de julio. Y llegó hoy 14 de agosto. Así que les voy a mostrar lo que hay adentro. La cosa antes que se me olvide decirlo. No es necesario estar suscrito como mensualmente. Tú puedes ir renovando tu suscripción. Yo pedí solamente una caja porque esta era parte de mi autorregalo cumpleaños. Pero no creo que la vuelva a pedir en realidad. A menos que me guste mucho, pero en realidad encuentre innecesario. Es como para darse un lujo nomás. Pero eso. Para que si quieren encargarnos, asusten. Que no les van a cobrar todos los meses. A menos que ustedes pidan explícitamente que así sea. Ya la voy a abrir. Me encanta cuando las cosas son así tan envueltas y tan bonitas. Miren la caja. Me da pena abrirlo. Pero ya, hay que hacerlo. Acabo de gastar cuál es el libro. Uh, qué bacán. Este libro. Yo he visto mucha gente que lo está leyendo. Así como de las blogueras que sigo. Three Women de Lisa Tadeo. Y miren, tiene una nota esta por Dolly Alderton. Que escribió uno de mis libros favoritos que he leído este año. Entonces, esto es como la parte grandota. Como el regalo principal es el libro. Porque se supone que es como también, es tipo club de lectura. También todos los meses te llega un libro. Después lo comentan en Instagram. Pero, este es el de julio. Y aquí vienen otras cosas. Esto es... Parece que es como un pop socket, ¿o no? De esos que se ponen detrás del celular. Sí, qué choro. Ahí. Y tiene la misma ilustración que... Esto. Que imagino que es un... Marcapáginas. Así se llama... Este es el nombre de la caja. Este papelito que está ahí es el instructivo del pop socket. Esto. Pumper kit. ¡Uh! Me gusta. Mira, es skin care. Voy a tratar de abrirlo todo con una mano. Porque estoy... Es primera vez que lo abro. Quería grabarlo al tiro apenas lo abriera. Mira, ahí dice que en Up Circle. Ocupan los ingredientes naturales que... Como que sobran. Y los traen de vuelta a la vida. Como productos de belleza que tu piel va a amar. ¿Ya viste? Y la gracia es que también tiene como que todos los productos son hechos a mano. O son de comercio local. Y la mayoría de las cosas... Creo que la mayoría, si es que no son todas. Son de empresas de puras mujeres. Mira, viene... ¡Uy! Vienen muchas cosas. ¡Qué bacán! Viene crema para la cara. Un limpiador de rostro. Un serum facial. Una mascarilla. Y un exfoliante para la cara. ¿Sabes qué me diga que puede ser esto? Es como para que tú... No sé, pues ponte. Tú te puedes ir un día a una cabaña o un hotel o a algún lado sola. Y llevarte todo esto. Y tener como tu propio... Como día de spa. Más el libro. ¿Cachai? Es como una onda siesta cuestión. Encontré bacán. Así que estos los voy a guardar para mis vacaciones. Que espero que eventualmente sean. Aquí vienen unas postales, parece. ¡Uy! Sí. Milk and Moon. Mira, estos se pueden enmarcar. Y obviamente son todos como relacionados a la sororidad. ¡Uy! Un Florence Given. Ah, y ese es el libro de Florence. Yo tengo... ¿Dónde está? Por ahí tengo... Que ahora saqué todos los cuadros. Pero tengo un cuadro original de ella. Me encanta. Ahora tengo este para marcarlo también. Este es como el booklet que se llama. Como el libro instructivo. Y es como una revista en el fondo que viene... Incluida en la caja todos los meses. Y aquí hay otra ilustración. También de Milk and Moon. Estoy muy contenta con esto. Sobre todo porque lo había olvidado completamente. Porque lo pedí hace tanto tiempo. Que ahora es como realmente un regalo bacán. Y ahí, bueno, sale... Bueno, como les dije, esto tiene como... Es como tipo revista. Entonces salen como recomendaciones de las... Las mujeres que trabajan en la empresa. Mira, se lo leí este año. John Didion. El año del pensamiento mágico. Y este es un extracto del libro. Mira, ahí está una entrevista con la creadora de Milk and Moon. Que es la marca de donde salieron las postales que les mostré recién. Entonces es... Se lo encuentro bacán. Si en Chile hicieron algo así sería... Pero la raja. Y siento que en Chile hay tanto material para hacer una cosa así. Sería espectacular. Y quiero empezar a leerlo porque... Estoy ansiosa y estoy entusiasmada nomás. Aunque debería terminar americana. Pero en verdad no tengo ganas de meterme de nuevo en ese libro tan grande aún. Aunque este no está muy lejos. Este tiene como 380 páginas. Quiero empezarlo. Da lo mismo si lo dejo en el primer capítulo. Pero quiero empezarlo. Mi intención no era esta. Pero voy a desayunar por segunda vez. Porque mandaron esto. Gracias. Voy a continuar con mi panorama. Porque estaba leyendo justo las primeras páginas cuando llegó el desayuno. Era mucho desayuno. Así que lo que hice fue sacar la mitad de un brownie. Porque venía un brownie. Y una barra de limón. Me voy a comer la mitad del brownie ahora. Y voy a aguantarme más rato para comer tipo brunch las tostadas que venían. Y lo más tierno es que venía con chocolate caliente. Porque hashtag niña. Y acá tengo mi panorama para más rato. Perna. Como ahora tengo. Calé la pieza. Me puse a buscar en la guía de BTR. Y anoté las cosas que me interesan ver. Bueno. La de las tres sí o sí la tengo que ver porque es Notting Hill. Empecé a leer las notas de la autora. Al principio del libro viene mucha información sobre. Sobre cómo fue el proceso de escritura. De inspiración de las historias. Y está súper interesante. Porque yo por el general después de leer un libro googleo a la autora. Pero aquí la autora te está entregando aquí mismo toda la información. Así que vamos bien. Ya. Yo sigo en cama. Pero filo. Es domingo y ni siquiera es el mediodía. De hecho son las 11.11. Bueno. Yo lo que les quería contar es que leí hasta ahí. Es la página 7. Pero anteriormente tiene el número romano 22 páginas. Así que serían casi 30 páginas que leí. Y no sé. No es que no me haya gustado. Pero no lo quiero continuar ahora. Porque se trata de... Se supone que es como la vida sexual de las mujeres. Yo no había cachado de qué se trataba. Yo vi que muchas personas lo habían leído. Como de las blogueras o ex youtubers que sigo aún en Instagram. Pero nunca había cachado de qué se trataba. Y busqué en Goodreads. Y al parecer es... Sigue la vida de tres mujeres. Y como que trata de hablar de la vida sexual de las mujeres. Pero no en una manera glamurosa. Tipo Sex and the City. Diversión. No. Es como... La primera historia que cuenta. Es sobre una mujer. Que de hecho es la madre de la autora. Que sufrió acoso sexual callejero. Entonces con... Todo lo que está pasando en este momento. Sobre los abusos y eso. Como que no sé. Siento que... Me lo quiero leer eventualmente. Pero no creo que sea un buen momento para leerlo ahora. Como que igual me tiene un poco angustiada. Yo sé que ni siquiera leí 30 páginas enteras. Así que... Lo voy a dejar por ahora. Y lo que voy a hacer es continuar con este. Piñen de Daniela Catrileo. Que es el libro que tenemos para la primera semana de septiembre en el club de lectura. Y este lo conseguí barato. Lo que pasa es que la Caro. Que es la que creó el club de lectura de autoras que voy yo los martes. Voy virtualmente. Se consiguió con la editorial. Que si entre varias personas comprábamos un libro. Lo iban a mandar más barato. Entonces nos salió mucho más barato que verlo comprar en una librería. Traía esto que sale obviamente de Gabriela Mistral. No escondería más huemul. Y este es el libro. Es bien pequeño. Así que yo creo que me lo podría leer ahora. Bueno, Daniela Catrileo es una autora chilena. Joven. Ahí está. Nace el 87. Y atrás tiene una reseña. Escrita por Selva Almada. Que yo leí un libro de ella hace poco. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también lo tuvimos que leer para el club. Y es la editorial Pez Espiral. Así que esto voy a hacer ahora. Y ahora me dio hambre. Al final el brownie tampoco me lo comí. Así que esto lo voy a tomar como brunch. Porque son 10 para la una. Venían dos tostadas con paltas. Y dos de hummus. Pero compartimos una y una con la camión. Así que estoy a almorzar ahora. Muy temprano. Bueno, estoy despierta desde las 7.20. Buen día. Voy a empezar a ocupar este. De Aven. Esto me lo regalaron una vez en la farmacia. Compré. No me acuerdo de qué cuestión compré. Y me lo dieron de regalo. Porque el mío de Body Shop se acabó. Pero me voy a mover porque necesito encontrar mi corrector de ojera. Sé que hay uno que es como de las marcas típicas de bloqueador. Rayito de sol puede ser. No me acuerdo. Una de esas marcas está certificada. Pero me da alergia. Porque como tienen perfume y cuestiones así. Creo que no se ve nada por el contraste de la luz. Lo siento. Pero es que quería conversar. Y todavía son las 8.10 de la mañana. Todavía estoy medio... Acabo de salir de la ducha. Una vez me compré un... Uno de esos como bronceantes. Y no. Estaba roja. Roja entera. Nunca estuve dorada. Estaba roja. Tengo un delineador nuevo. Lo voy a usar ahora. Porque el mío de Essence. Es mi favorito. Se me acabó. Y yo siempre recomiendo que cuando vayan a buscar ese delineador lo compren en la tienda. Y se aseguren que tenga el sello. En DS siempre les pegan como un sticker de scotch en verdad. Y ya. Asegúrense que eso siempre esté puesto. Porque no me tenga que los abren. Y estaba en tren de Urban Decay. Porque durante la cuarentena tuvo varios descuentos. Pero después vi este en el canal de Violet. La maquilladora. Como que tenía como una... A una mujer invitada que le iba a maquillar. O sea que la mujer le mostrara su combatequero y tenía este delineador. La amada. Que es el de Physicians Formula. Que tiene aceite para las pestañas o algo así. Ya. Ahora sí. Hola. Buenos días. Estoy haciendo ahora. Porque tengo que esperar que sean las 9 para salir a mi primera cita de 30 años. La primera cosa que voy a hacer es ir donde la dentista. Tengo ahora las 9 y media. Así que estoy esperando que sean las 9 para salir. Tengo dos planes para hoy. Ninguno es emocionante. Tengo que ver mis dientes y mis ojos. Pero para los ojos hay plan A y plan B. Estoy hablando bajito porque es temprano. No quiero despertar la cama. Plan A es hoy mismo, después de la dentista, ahí mismo puedo ir a consulta oftalmológica. Y si no, si es que en caso de haber algún procedimiento, que me pongan anestesia o algo así, donde la dentista, tengo hora para mañana. ¿Y por qué tengo esa precaución? Porque el año pasado ya me pasó que fui un día a urgencia dental porque me dolía un... Como la mandíbula abajo, un costado de la mandíbula y terminaron sacándome una muela del juicio. Mis muelas del juicio han sido un cacho de los últimos, no sé, 3 o 4 años de mi vida. Porque vienen, las de abajo vienen mal. Vienen mal puestas, vienen así... Tienen que hacerme una cirugía completa para sacarme las muelas de abajo. Entonces he tenido que ir, me han hecho cosas... Pero solamente me han sacado una. Aún tengo 3 de las 4. Y la que me sacaron el año pasado fue urgencia. Entonces, desde ahí he tenido que estar controlándome y tener ojo con... Si es que vuelvo a sentir ese dolor que sentí esa ave, porque puede ser eso. Y hace como dos semanas tuve una molestia acá abajo. Pero yo sentí que era más como esas molestias como... No de dientes, sino como de... No sé cómo explicarlo. Siento súper tonta. Pero como de boca. Como cuando, no sé... Dormiste mal, dormiste así. Y sentís como que te molesta que no podías abrir mucho. Una cosa así, pensé que era. Y me duró como 3 días. Y dije ya, si me dura más, voy a ir a urgencia porque puede ser la vuela del juicio. De ahí paró. Así que ese es mi panorama. Me di toda esa vuelta para ese panorama. Me estoy tomando un café porque no voy a poder tomar café después. ¿Qué más? Bueno, y lo de la vista. Porque como eventualmente voy a manejar. Necesito mis lentes de sol con prescripción. El otro día pregunté en Instagram y en Twitter. Y me dieron muchas grandes respuestas. Así que muchas gracias. Porque mi duda es... Mi mamá tiene anteojos ópticos y lentes de sol ópticos también. Y ella se los hace en una cadena grande de óptica. Yo creo que la más grande de Rotary Cross. Que ahí sí o sí te las hacen. ¿Cachai? Y ahí depende también de cuán gruesos sean tus vidrios. Estos los adelgazan harto. Para que mantenga ahí el marco bonito de los lentes de sol y todo. Mi drama es que no sé. Yo tengo miopía. Solo miopía. Y tengo una miopía estancada hace años. Entonces no creo que sea necesario ir a una óptica tan grande. Porque, obvio, tiene las mejores tecnologías pero también es más cara. Entonces quería ver... Bueno, eventualmente si solamente lo puedo mandar a hacer ahí, lo voy a hacer igual. Porque es algo que voy a necesitar. O sea, yo me acuerdo las últimas clases de manejo que fueron... Alcanzaron a ser en marzo. Todavía era verano. Y el sol que pegaba en la tarde, a la hora de mi práctica, era terrible. Y yo tenía que estar con mis anteojos de sol. O sea, tenía que estar con mis anteojos ópticos. Porque no puedo manejar sin los lentes. A pesar de que yo igual veo. Mi problema es que de lejos no veo, por ejemplo... Bueno, lo voy a explicar como mi experiencia personal de ser miopía. Desde que tengo, no sé, nueve años. Es que de lejos yo no veo. Veo borroso. Para mí todo es una mancha borrosa. Como he tenido miopía toda la vida, puedo identificar. Yo puedo andar por la calle sin los anteojos. No tengo ningún problema. Veo todo bien. No veo los nombres de las calles. Pero yo tengo las técnicas. Porque llevo 21 años con los ojos así. Entonces esa cuestión... Cuando tú veis a alguien que está achicando los ojos para ver... Mía, pues... Porque está ahí tratando de encajar. Hacer que se enfoque. Entonces para manejar es totalmente necesario. Y... Y siento que me he perdido en muchas cosas de mi vida. Por tener que estar con lentes de sol. Y no poder ver. Como conciertos, por ejemplo. Cuando vayas y como el holapalooza. Y está todo el sol en tu cara. Te tenés que estar... Con protección en los ojos. Y yo no veo sin mis anteojos, pues. Entonces... Va a ser un... Una evolución en mi vida. Bueno, y por eso quiero ir a la óptica. Entonces mi plan era comprar unos lentes. En una óptica grande. Donde pueda tener una garantía. Y ver si es que era muy caro mandar a hacer con mi receta a mí mismo los ópticos. O poder ir a una de las ópticas de... Las clásicas de maquillaje. O... Bueno, no sé si óptica vaya a estar abierta. Óptica Bahía. Ahí es donde yo me he mandado a hacer mis últimos dos anteojos. Esto. Esto de acá. Estos que son... Vintage Dior. Eso es lo bacán. De óptica Bahía. Que tú puedes encontrar. Anteojos. Antiquísimos. Originales. Porque tienen los sellos adentro. Estos son unos Dior del año 70. Y no te van a cobrar un ojo de la cara. Eso es lo otro. Ah, ok. No creo que debería estar haciendo chistes con ojo de la cara en una estermología. Porque es muy fome. Pero eso. No son caros. Y a mí me funcionaron súper bien. Las dos últimas recetas que he mandado. Así que. Muy recomendado. Y funcionan bien con toda la cuestión de... No sé cómo funciona eso. Pero yo en las dos veces los he mandado a hacer. Y tienen esa cuestión con lisapre que te devuelven plata. Todas esas legalidades están. Así que yo lo recomiendo totalmente. Pero no sé si va a estar abierto. Al final me voy a llevar unas uvas. Por si me da hambre después. También tengo esta barra. De Kinder Bueno. Obviamente si es que no me hacen nada los dientes y me da hambre. Y mi vaso. Pero tiene agua. Y lo bacán de este es que no chorrea. Entonces lo puedo... Ahí se puede ver. Solamente tiene agua. Alcool gel y todo eso. Y me voy a llevar mascarilla. Estos llevaron el otro día. Las hace la Nati. Que es una amiga de la Cami. Son tres. Les voy a dejar el dato abajo porque están bacanes. Adentro tienen un filtro para cambiarle. Así que me voy a llevar esta. Porque ahora voy a salir con una de esas quirúrgicas desechables. Porque como me tengo que sacar adentro de la clínica la mascarilla y todo para no estar toqueteándola. Así que esta me la voy a llevar para cuando me devuelva. Tengo que guardar todo y me marcho. De nuevo tengo que desayunar super temprano así que no tengo tanta hambre. Me traje yogur con granola y mantequilla de chocomaní. Y es mi nuevo mix favorito. Día martes. Muy temprano. Pero no tan temprano como ayer. Me pinté los labios y me acabo de dar cuenta que igual me tengo que poner una mascarilla. Brillante. Siento que este vlog ha sido super extraño porque como que no he hablado mucho y creo que tampoco grabado mucho en realidad. Responsabilidades. Ayer me fue bien. O sea fui donde la dentista me dijo que efectivamente lo que tenía el dolor que me molestaba era las muelas del juicio pero que afortunadamente no había nada como que hacer de inmediato. No había como algo roto o algo así. Así que me agendaron para que el miércoles o sea mañana vaya a ver al cirujano en maxiliofesía que me hable sobre mi cirugía. Que no voy a mentir estoy bastante asustada. Estoy en pánico. Pero no es sorpresa porque yo sabía que esto me iba a pasar. Y tengo que aprovechar a hacer la hora. Que aún no he tenido que volver a trabajar físicamente entonces tengo la facilidad de poder tomarme unos días de reposo y todo eso. Y tenía planeado un outfit totalmente primaveral. Tengo un conjunto de una blusa con una falda larga de flore. Y menos mal se me ocurrió chequear el clima porque hay un sol que engaña. Porque aparentemente en este momento hay todo grabado afuera. Así que estoy haciendo cosplay de Steve Jobs con un virgo. Que me carga, me estresa un poco como tener agobio al cuello. Pero tampoco quiero andar con una bufanda. Quiero andar con la menos cantidad de cosas posibles dando vueltas porque hay un virgo afuera. Menos filo, me desvíes para variar. Ah, oculista. Se supone que ayer cuando terminara la dentista, si es que alcanzaba, me iba a tratar de escabullir dentro de los oculistas para sacar mi... Lo que necesito es como el chequeo normal, como rutinario. Y necesito la receta de los lentes para mandar a hacer mis lentes de sol. Voy a ir hoy. Ahora a las 10 tengo que ir donde lo oculista. Espero que sea muy rápido porque a las 10 también hablo en la óptica. Así que así me voy directo a la óptica. Bueno, y a la tarde tengo club de lectura hoy. De un libro que no he comentado. Así que cuando vuelva y después que me guste y toda esa cuestión, voy a comentar ese libro. También empecé a leer dos libros. Terminé el que les tengo que comentar del club. Y creo que hay una película también. Así que ahí más rato hablamos. Salvo. Me tengo que ir a sacar a la hierpa. Volví. Pero voy a salir al tiro. Solamente volví a desayunar porque estoy muerta de hambre. Pasé a la panadería de la esquina. Estaba abierta. Fue tan extraño como volver a comprar pan en la panadería de la esquina. Que antes estaba cerrada. Igual no se podía salir. Entonces, no sé. Fue muy raro. Pero vi a mi amiga de la panadería. Así que traje pan. Me hice una lluvia con palta. Y como esto voy a salir al tiro. Porque abrieron también la lavandería. Y quiero llevar una sábana. Es martes por la tarde. En una media hora más empieza el club de lectura. Así que quiero terminar este vlog. Lo último que era fue en una cafetería. Porque fui a dejar las sábanas al lava seco. Y estaba cerrado. Porque estaban ardiendo desde las 9 a las 12. Y yo fui como a las 12.20. Así que dije ya a filo hoy mañana. Total es literalmente cruzando mi calle. Y cuando me devolví. Hay como una cafetería vecina. Y pasa a saludar. Y también solamente café para llevar. Y tortas para llevar. Así que aproveché de comprar dos cafés. Uno para mí y uno para la Cami. Para apoyar el comercio vecino. Y ahora me estoy tomando otro café más. Porque es un día intenso. Y hace un frío. Atroz. También estoy tomando agua en mis copas nuevas. Estas llegaron durante la semana. Estas. Si vieron mi video de cumpleaños. O el del pre-cumpleaños. Mi amiga Carolina me mandó un juego de estas mismas copas. Pero con tallo. Y estas son así planas. Así que compré dos de estas. Porque tengo la tarjeta de donde las venden. Estaban como a 1.500 con la tarjeta. La gente en la calle está. Escuático. Yo no vi tanto en la calle. Como si vi en la tele. En la tele mostraban. Aglomeraciones como totalmente innecesarias. Entonces. Yo sé que. Nadie tiene por qué hacerme caso. Pero yo que estuve en la calle. Durante dos días. Y estuve así al mínimo. Porque fui específicamente a hacer las cuestiones médicas. Si no tienen que salir. Por una cosa importante. Traten de quedarse en la casa. Porque de verdad está. Está acuático. Yo incluso pensaba ir a comprar verduras. Pero ahora lo estoy dudando. Porque me imagino que si es que no voy muy 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 temprano. También puede haber mucha mucha gente. No es tanto que la gente salga a comprar. Si todos tenemos que salir a comprar ciertas cosas. Es el tema que la gente va en patota. Habían filas. Típico que las filas tienen que ser como ya. Una persona. Después de una separación. En teoría creo que son dos metros. Lo que hay que estar separado. Eso no pasa en ningún lado. Pero lo ideal es mantener como una distancia prudente. Pero en esas distancias. Cuando tiene que haber una persona parada. Habían cuatro. Entonces esa es la cuestión que genera tanto caos en realidad. Bueno. Quería decirlo. Porque tenía la bala atravesada con eso. Ya. Ahora sí me voy a poner a hablar cosas importantes. El oculista. Me fue bien. Me demoré nada. Después fui a la óptica grande. Que está muy cerca de donde tuve que ir al oculista. Y yo tenía vistos. Los lentes que yo quería. Yo ya sabía cuáles son. El problema es que es un modelo unisex. Cuando son modelos unisex. Yo desconfío con problemas en la página. Porque a veces son muy grandes. Mi cabeza es muy chica. Bueno. Yo les he contado. Yo siento este porte. Entonces mi los lentes unisex. Por lo general. Si hago así. Se me caen. Entonces necesitaba como verificar. Físicamente que me quedaran bien. Estupendo. Había stock. Me los probé. Me gustaron al tiro. El problema. Era que. Cuando empezaron a hacer la cuestión de la receta. Para hacer los ópticos. No se podía. Porque. Lo que yo necesito que me hagan en mi cristal. No podían adelgazarlo. A ese marco. Y. A todos los marcos de lentes de azul que me gustaron. Pasaba lo mismo. Entonces me dieron dos opciones. La primera opción era. Tomar unos anteojos ópticos. Como los que yo tengo. Y teñir. El cristal. Estaría con prescripción. Pero el cristal teñido. Que igual era una buena opción. Porque en el fondo. Eso es lo que yo necesitaba. Pero. Después me dio. La otra opción. Que yo al principio estaba muy escéptica al respecto. Porque son los. Lentes. Fotocromáticos. Que son. Unos. Anteojos como estos. Pero que al estar en la exposición de la luz. Se ponen oscuros. Yo no quería eso. Porque yo tengo como un. Prejuicio sobre esos anteojos. Porque. La persona que yo conozco. Que usaba esos anteojos. Era el cura de la parroquia. Que yo iba cuando chica a misa. Entonces para mí eran unos lentes muy pernos. Como. Como de caballero. ¿Cachai? Pero. Estuve media hora interrogando. Al pobre cabro que estaba en la óptica. Y me tuvo que escuchar. Y me tuvo que. Es que. Que dije ya. Si voy a invertir plata en esto. Necesito saberlo todo. Y. Poniendo. Cosas sobre la balanza. Yo soy muy indecisa para tomar esas decisiones. Está en mi carta astral. Porque este año cuando me la leí me dijeron. Que eso es parte de mi. De mi personalidad. Esta es la culpa de los astros siempre. La mejor opción. Finalmente. Fue. Los. Anteojos fotocromáticos. Y ahora cada vez que lo. Pienso para atrás. Creo que. Si fue la mejor opción. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo necesito que. Estén oscuros. Específicamente. Para manejar. Y para actividades al aire libre. Tales como. Conciertos. Porque yo todas las otras cosas las puedo hacer. Sin. Mi prescripción. Ya sea caminar por la calle. Viajar en el transporte público. Todas esas cosas puedo hacerlas sin los antiojos. Entonces. Salí con dos lentes. Uno que es. El que les contaba. Que uso los fotocromáticos. Porque así también me sirven para trabajar. Para estar en la casa. Para hacer todas las actividades que necesito hacer. Con estos anteojos. Y así puedo dejar este par. Como. Reserva. O el otro también. Porque es algo que. Siempre he pensado que se debería hacer. Pero que nunca lo he hecho. Que es tener. Unos antiojos de reserva. Ya me pasó una vez que perdí uno. Y tuve que estar una semana sin lentes. Porque. Entre esperar que me los hicieran y todo. Y tengo otro par. Pero está en la casa de mis papás. Y está lejos. Entonces. No. No tengo acá en la casa otro par. Entonces así. Cuando me lleguen los otros. Puedo ocuparlos para trabajar. Y para salir. O puedo ocupar estos. Y esos dejarlos aquí por mientras. Ahora. ¿Cuál es el otro par de lentes? Los lentes son los que me hayan gustado. Desde el principio. ¿Por qué? Porque. Como les contaba. Que hay. La mayoría de las actividades. Al aire libre. Yo las puedo hacer sin anteojos. Excepto. Manejar. Que sería ilegal. Que yo manejara sin anteojos. Así que me los traje. Porque. Al comprar los otros. Me daban. Un cupón. Pero. Cototo de descuento. Y aparte. Tenía otro cupón más. Entonces. Me costaron. Harto más barato. De lo que cuestan en realidad. Me los voy a poner. Yo sé que esto es súper ridículo. Me voy a poner las lentes de sol. Adentro de la casa. Cuando es invierno. Está oscuro. Y tengo una lámpara prendida. Pero es para que los vean. Los amo. Así que. Esto. Me tienen fascinada. Porque aparte. Yo tengo solamente. Un par de lentes de sol. Decentes. Que por aquí está. Esto. Que son. Toddy Birch. Me los compré el año pasado. Una vez que estuve enferma. Son hermosos. Son azules. Entonces es. Igual es como. Harto. Porque el color. Son muy coloridos. Entonces. No son tan neutros. Y esto es claro. Tienen. Todas las. Tienen todas las regulaciones. Y todo eso. De los. El filtro. Ultravioleta. La protección. Que es. 4000. Algo así. Y todo mi otro lentes de sol. Bonitos y todo. Pero son tantos. Son como. De izadora. De topshop. Al final igual es plástico. Entonces así. Tengo estos. Y los otros. Me quedan. Como dije. Para esas cosas específicas. Y aparte. Me sirven. Como. Como para mi miopía. ¿Ceis? Puedo trabajar con ellos. Puedo estar en la casa. Y ver tele. O leer con ellos. Usar el computador. Que yo no puedo usar el computador. Si lo dejo. Porque si no. Es que me duelen los ojos. Porque tengo que estar enfocándolo. ¿Viste? Ya. Y al final. Entonces todo lo hice. En la óptica grande. Eventualmente. Estos sí. Los podría llevar. Una óptica chica. Y hacer los ópticos. Pero. El trabajo. Muy minucioso. Entonces. No sé. Y ahora no lo necesito. Porque tengo los otros. Si ustedes necesitaban el dato. Porque yo igual lo averigüé. Para compartir el dato. En las ópticas de MacGyver. Sí. Tú puedes llevar tus lentes de sol. Y te los hacen ópticos. Conozco dos personas que lo han hecho. Y les ha resultado. Consulté también. Y en óptica Bahía también lo hacen. Por si andaban buscando ese dato. Yo como les conté. Porque tenía unos seguros. Y unos descuentos y cuestiones. Por eso lo hice en la óptica grande. Porque igual estaba dentro de mi presupuesto. Me salí un poquitín del presupuesto. Pero considerando que me llevo dos lentes buenos. Vale la pena. O sea. Porque. Personalmente. Encuentro que está bien invertir en. La vista. ¿Cachai? Pero. Si ustedes necesitaban el dato. De las ópticas más pequeñas. Sí lo hacen. ¿Por qué yo no quise ir ahí? Porque cuando pasé ayer a la rápida. A mirar. Qué tal estaba. Estaba repleto de gente. Pero. Repleto. Y. Lo que les decía. Las aglomeraciones de gente que va. En grupo. Que sale en grupo. Entonces. Por ejemplo. Yo pasé afuera una óptica. Y me dijeron que. Que entrara. Porque es típico que hay alguien afuera. Que te dice como. Ven, ven, ven. Y miro para adentro. Y estaba lleno de gente. Todos arriba de los mesones. Gente sentada conversando. Y eso tiene que haber sido como. Al mediodía. Un poco antes. Entonces. Si ustedes querían ir para allá. Les recomiendo que por favor. Vayan temprano. O. Idealmente vayan un sábado en la mañana. Para que no se topen. Con toda la gente. Y ahí en Maquiver. Solamente en dos. Ópticas. Tenían una fila afuera. En toda la otra. Estaba abierto a todo público. Y toda la gente entraba. En las ópticas de cadena. Todas estaban con fila afuera. Estaban atendiendo. De una persona. Así que eso. Perdón por haberles dado la lata de la óptica. Pero cuando pregunté en Instagram. Muchas personas me pidieron. Que por favor compartiera el dato. Porque andaban en lo mismo. Así que. Eso. Si ustedes tienen. Hay como ciertas tarjetas. O cuentas de teléfono. Club. Inserte aquí. Nombre de. Compañía telefónica. Muchos de esos. Tienen descuentos también. Con las ópticas grandes. Así que si andaban buscando. Ahí está el dato. Insisto. Es mi. Caso personal. Cada quien puede hacer lo que quiera. Obviamente. Yo solo cumplo con. Compartir. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre llega un comentario. Que yo no pedí. Diciendo que. Debería haber hecho mejor. Pero. Eso. Así que. Voy a dejar este blog hasta acá. Ah bueno. Y comentarles. Lo que leí. Y lo que vi. Bueno. Como les había. Ahora que edité. Me di cuenta que si hablé de los libros que había leído. Excepto. El de lectura. Se llama. Algún familiar. De Sara Bertrand. Que ella es una escritora chilena. Es un relato extraño. Bueno. La historia de una niña. O de una mujer. Que cuenta su infancia. Yo al principio pensé que era autobiográfico. Pero hay ciertas cosas que. Es un poco histórico de ficción. Que yo les he contado que es mi. Mi género favorito. Que es cuando son hechos históricos. Pero que tienen como. Ficción. Entre medio para hacerlo más interesante. O para que. Tenga un hilo conductor. Como más rápido. Entonces parte. La historia de esta mujer. Contando que su mamá. Está partiendo la memoria. Y entonces ella. Como que. Retrata. Su infancia. O las memorias. Y te da a entender que. Ella vivió la dictadura militar de Chile. Entonces en el relato. Cuenta sobre. Por ejemplo. Ella habla del hombre de gris. El dictador. No lo nombra. Entonces. Todo lo que. Tú pensás que está hablando de Pinochet. Obviamente. Pero hacia el final. Hay una. Hay algo que pasa con este dictador. Que no pasó con Pinochet. Entonces. Es como. Yo todo el rato pensé. Que estaba contando. Que ella vivió la dictadura acá. Y de repente. Pasa esto. Que obviamente no lo voy a spoilear. Por si alguien quiere leerlo. Y es como. Ah. ¿Qué? Era mentira. Y cuando termina el libro. Te recuerda que la mamá. Estaba perdiendo la memoria. Entonces ahí como que me perdí. Como que siento que la conducción. Que obviamente está en la manera. En que la autora. Escribió el libro. Tiene este como quiebre. En la línea. Pero. Puede ser porque yo soy una persona muy distraída. Que se me había olvidado completamente. Que el libro había empezado. Que en un principio el libro se trataba. Sobre la mamá que estaba perdiendo la memoria. Le di tres estrellas. Así que eso. Ahora voy a leer una entrevista. Antes del club. Y bueno. También vi que había hablado de los libros que leí. Bueno. El Three Women. Como les conté. Mi cabeza en este momento no está apta. Como para leer. Sobre abuso sexual. Entonces. Fue como. Nope. Lo voy a leer después. Porque no. No sé. No. Es un tema demasiado sensible en este momento. Y. Bueno. Empecé Piñan. También. De Daniela Catrileo. Que eso tenemos que leerlo para dos semanas más. Y. Me ha gustado harto. Es corto. Leí solamente. Estoy terminando el primer capítulo. Y habla sobre. Ser mujer. Ser mujer mapuche. Y ser mujer mapuche. En la periferia. Entonces te habla como de. Discriminación. De pertenencia. Ocupa palabras en Mapungun. Que es un poco. Me recordó un poco. A lo que hace. Chimamanda Goziadichi. Cuando. Escribe palabras en Igbo. Y tú como que por. Contexto. Tenés que ir descubriendo. Qué significa palabras. Eso me encantó. Así que yo creo que. Para el próximo vlog. Ya lo voy a terminar. Y ahí les puedo contar más. Y desde el próximo vlog. Voy a poder. Por fin. Coser mis. Individuales. Que los tengo ahí. Planchados. Pero todavía no los hago. Y qué más. Ah bueno. Y también vi en. Youtube. La película de Silvia Plath. Que se llama Silvia. Está en Youtube. En inglés. Con los subtítulos en español. Ya está con los subtítulos. No tienen que activarlos. Dentro de las opciones de Youtube. El video tiene los subtítulos. Es con Gwyneth Paltrow. Y Daniel Craig. Y Daniel Craig sale moreno. Y ese igual fue como. Es entretenida. Pero muy hollywoodense. O sea. No esperen que sea. Que vayan a entender mucho. Silvia Plath con la película. Sí. La retrata. Como que te da a entender. Que efectivamente. A esta mujer. Con una mente. Turbulenta. Donde estaba todo pasando en su cabeza. Y que pudo plasmarlo. En el poema. O en la novela de Bellyard. Pero siento que no le hacen mucha justicia a Silvia. Como que la dejan un poco como. Como la imagen que se tiene de ella. Como de. La mujer. Con episodios maníacos. Las pastillas. Como ese tipo de cosas. Siento que la mostraron como era hacia afuera. Pero no mostraron como era ella. Hacia adentro. Pero es entretenida. Así que se las recomiendo también. La voy a dejar abajo. Y voy a dejar este logo hasta acá. Porque tengo. Club de lectura. Ahora.